muy chico como están sean bienvenidos estamos en otro capítulo más de estelar blade como siempre completando el juego al 100% y bueno nos queda por aquí la misión tenemos esto de reiniciar la torre habla como y vamos a ir para allá o transportar cerraron pero bueno en fin nos queda el rey del túnel nos quedan varias cositas por hacer entonces vamos a ir metiéndole prisa esta que está cerquita vamos a checarlo vamos a ver qué encontramos vale mucha ropa para el cal pero es que si la tipa tiene pura ropa con ropa cabrón pero no usted que lleva con unos zapatos ahí medio raro no me gusta no ¿El hermano de Francis se escondía en estas ruinas? Es algo muy confundido. Aunque debo reconocer que es impresionante haber llegado hasta aquí, desde el 7. Encarguémonos de esos fanáticos y sigamos nuestro camino. Bueno. ¡Gracias! ¿Alé? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Puede ser? Gracias por ver el video. Gracias. A ver que son cuatro o cinco. No sé cuántos son. A ver que son cuatro o cinco. Madre. 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 no Gracias por ver el video. 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 Ahora yo lo que no entiendo es... Ah, vale. Que protegía. Debe ser algo bueno porque... Había malos como la chingada, eh. Algo aquí arriba. Ah, vale. 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 Ah, también protegían una. Qué mejor Buenazo, más vida Ah Ufa, Didu Dice Salud Gracias Ufa, Didu Dice De nada, caballero Gracias, señorito Muy amable por su ayuda Gracias, señorita Bueno Una forma fea de pensar Pero como un kilo de caja 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 El dios la negra está guapísimo. Pero es que hay que conseguir material polímero avanzado. El dios la negra está guapo, ¿eh? Era de mames. El dios la negra está guapísimo. El dios la negra está guapísimo. El dios la negra está guapísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más el tamaño que asusta que lo que mete realmente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! que vaya bien, vamos a dar un pesito, sale y 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 Es doce, dos Tres Tres Está bien MR Panda U Dice No hay más medio para hacer un par de peleas del evento de Gensinilla A seguir haciendo la tarea No hermano, así es la vida de estudiante a veces ¿Quieres algo bueno? No hermano Dejemos MR Panda U Dice Pues toco No te preocupes hermano, ya tendrás Esto va a divertir Tú empiezas a ganar el billetal, ya me lo vas a decir Si te vas a arrepentir de haber estado eso Puedes comprar lo que tú quieras y te valga madre Que es lo que te diga el mundo Ahí es cuando vas a sentir El verdadero terror hermano Que es lo que tú Que es lo que te haces Que es lo que tú Lo que te haces No necesito Que es lo que tú A ver Que es lo que tú Qué es lo que tú Y me explico Quédate Porque en el mundo Me estaba echando para atrás Cuando se muere te agarra el cabrón Pero de Más vida Ya no fuera suficiente Igual y luego me hace falta Mejor me cayó la boca Estoy llorando que no tengo Para matar un poco No seas puto Me salieron dos Ellos no saben que tengo armas para matarlos Una lata Que lea ¡Vamos! Has distraído, hermanito ¡Vamos! ¿Estás tratando de atravesarla? La arena nos va a sepultar si sigue siendo tantas... ¡Cállate la puta boca, loco! Estamos con usted el límite del mapa para saber dónde recorre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Rora! No es una gran cosa, pero... Algunos de estos se arruinó. No, pues no pasa nada. La pura diversión de venir a ver. Ya es ganancia. No lo revisaría si no lo revisara yo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Estás loca! ¡Fuera! ¡Fuera! Los rumores serán ciertos, Forastera Este lugar es más profundo y oscuro que el anterior Por cierto, ten mucho cuidado ¡Ah! Aquí terminamos el capítulo No quería terminarlo aquí, pero bueno En la entrada del leído Y nada chicos, terminamos el capítulo por aquí, venga ¡Vamos a la próxima!